bienvenidos amigos de la defensa estas son las principales noticias de hoy a elegir al nuevo prezi y esperar que no nos toquen mesa después de anunciar la muerte cruzada ya hay nombres que esperan sentarse en el sillón de carondelet entre los destacados están otto son el hosner yacu pérez jaime nevot pedro granja y carlos rabascal despiden a un grande el general luis la lama director de control de tránsito deja la atm desde el 16 de mayo su puesto lo tomará manolo agurto lo notificó el 16 de mayo aquiles álvarez a través de su cuenta de twitter los metropolitanos a la deriva jaime dávalos director del cuerpo de agentes de control metropolitano de guayaquil ha cesado sus funciones el 15 de mayo se decía que jan topic economista y experto en seguridad tomaría el cargo pero aclaró que no hasta hoy los agentes metropolitanos siguen sin cabeza principal retumba la penitenciaría del litoral después de escuchar las detonaciones al mediodía dentro del centro carcelario el snide retomó la tranquilidad después del incidente provocado por las personas privadas de libertad entre otras noticias el giro de italia sin ecuador el ciclista jonathan caicedo del ef education easy post no continuará en el giro de italia en su lugar estará alexander cepeda el otro tricolor del equipo quien mejoró dos posiciones y escaló al casillero 20 de la calificación general